Desde que ya me salí de que eras especial Existen bodas así Con esa única humildad Con la que respondas cuando me hablas Algo nuestro le llamar internacional Es un amor tan real Que tú más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más A ti contarte en la naturaleza Mirar y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Tanto, nena, es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Siento que te quiero más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo Que tampoco puedo explicarlo Porque siempre quiero más y más y más y más Desde que te vi sabían que eras especial No existe otro como tú Con esa sensualidad Y lo que provoca son malos Algo nuestro le llamaría celestial Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Nuestra estrella siempre va a brillar A presentarme la naturaleza Mirar y sentir como besas Mirar al cielo y sentir como besas Sin cerrar los ojos y solo imaginar Oh, 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 oh Tanto, nena, es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo No tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más y más Desde que te vi sabía que eras especial Que si te enfocas como tú Y tú me lo iluminas Y llena mi vida sola con tu luz Algo nuestro le llamaba internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más Y yo voy Adiós también la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Sin cerrar los ojos y solo imaginar Oh, oh, oh Tanto, nena, es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo Que tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más ¿Alguna persona?